Una canción de tránsito Una canción de tránsito Me suene mi voz Para cantarle a todo el mundo Y así por un segundo Poder sacar Todo lo que siento por mí Pero primero Mejor consigues tu sombrero Para bajarlo cuando calles por dinero Porque el dinero No se gana con cantar Al menos eso siempre dijo mi papá Te pido que al cielo nos escuche una segunda voz Tiene que tomar mi guitarra Tiempo que cantamos los dos Así entendí Con la música Vale vivir Canto Paso la vida cantando Se me está olvidando Ya ves Esto se puede hacer Canto Toda una vida cantando El tiempo está pasando Volando ya sé No volvería a ser ¡Ve, we, 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 we! ¡Woo! Yo no entiendo Porque a veces no funciona Porque tanta gente no siquiera se emociona Sin una esperanza Sin una ilusión Sin una canción Que venga de un pobre corazón Lo único que quise hacer Era cantar y así Pueda hacer Pueda hacer a alguien más feliz ¡Hey! ¡Canto! Paso la vida cantando Se me está olvidando Ya ves Esto se puede hacer ¡Yeah! Vuelve al pueblo En canto Toda una vida cantando El tiempo está pasando Por dentro Yo sé No volvería a ser Solo Hay una canción dentro de mí Hay una canción dentro de mí ¡idos! W aisle Ya ves Bajón Paso la vida cantando ... Canto, toda una vida cantando El tiempo está pasando por la toalla, sé No puede ser, sé Canto, toda una vida cantando El tiempo está pasando por la toalla, sé Canto, toda una vida cantando El tiempo está pasando por la toalla, sé No volvería a ser Gracias